¿Te ofrecieron sacando ella, que es baile y cante? ¿Cuánto te ofrecieron el papel a vos o a Fede? ¿Qué hicieron? Yo sabía perfectamente. A mí primero vino Arturo y me dijo ¿Harías un musical? Yo estaba haciendo El Quilombero. Y me pregunté, ni loco. Pero yo me imaginaba el fantasma de la ópera. ¡Claro, claro! No puedo, claro, no lo puedo hacer, es imposible. Pero yo cuando hacíamos algo en común con Ricardo, yo tenía 15 años, yo crecí. Te esperé, te esperé para saludarte porque un chico de 15 años, haciendo ese trabajo, me conmovió. Y lo esperé, yo, que ya era una estrella, lo esperé una a otra. ¿Qué estabas haciendo vos? No, yo te fui a saludar, estabas en el camarín con Ricardo. No, yo te esperé en el hall. Ahí ya te bañaba. Ah, se bañaba. Con razón, después de 20 años me vengo a enterar. Pero estaba maravilloso. Bueno, y ahí Ricardo siempre me contaba, me crecí escuchando anécdotas de Yuga. Claro. Y sé que vos la querés y sé lo que la quiere Ricardo. Y cuando nos hablaba Arturo, yo me preguntaba de verdad, es asombroso. Hoy sé por qué quieren la obra como la quieren. Porque es una obra angelada, es muy divertida. Es algo que yo por lo menos no me voy a olvidar nunca jamás en la vida. Y no, ay, qué amor, qué amoroso. ¿Y vos, de qué? No. ¿Y vos sos el más serio de este grupo o no? Sí, claramente. No. Claramente soy el más serio de este grupo. No, 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 yo me aterroricé cuando me llamaron para hacerlo, dije que no, porque no me veía de verdad bailando y cantando, pero para nada, fundamentalmente bailando. Pero también tenía mucha data de lo que había sido Yuga en su momento y la apuesta que iba a ser esta versión. Y la verdad que le dije que no a Gustavo. Uy, qué haces. Pero en un ratito le dije que sí. Ah, porque yo estaba también en eso, estaba esperando y no sabía que primero habías dicho que no. Sí, no, no. No me lo contaron. No me animé, no me animé. Bueno, por lo menos se lo dije a mi representante, no sé si le llegó a Gustavo, pero no me animé a...